Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. De hecho, aquí nos enfrentamos a la Guardia Loretta, y bueno, esta sería la parte de atrás de esta, la mansión de los Caria. Y bueno, la cárcel eterna está por aquí, venimos por acá, por este caminito, aquí a la izquierda, seguimos el caminito, que no está tan claro, pero ahí está. Venimos para acá, y entramos, y vamos a darle cañita. Vale, ok, como es costumbre, cuando salimos del círculo comienza la batalla, así que vamos para allá. Señor de los Onis. ¡Bobo! 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 Vale. ¿Sabes que sacamos la furia del dragón? Yo creo que sí, vamos a sacarle la furia del dragón. ¡Bobo! Pero tiene que ser en el momento preciso, porque si nos lanza una bola de esas gravitatorias, se nos complica. ¡Furia del dragón! ¡Asqueroso! ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¡Pero, pero, 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 pero! Vale. Nada que no podamos controlar. Dale, sigue con la bolita gravitatoria. No me hagas sacarte la furia del dragón otra vez, que no te va a gustar, ya te digo yo. ¡Pobo! ¡Ay! ¡Pobo soy yo por no darte bien! ¡Pobo! ¡Pobo! ¡Equivo! ¡Pobo! ¡Aguantando! ¡No! ¡No aguanté! ¡Me la jugué! ¡Tengo que curar por Bobo! ¡Uf! ¡Equivado! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Ey! ¡Vale! ¡Con calma! ¡Equivo! ¡Me voy a tener que sacar la furia del dragón, en serio! ¡Eres muy terco, la verdad! ¡Pues toma un poquito de furia de dragón! ¡Ay! ¡La esquivó! ¡Qué bobo! ¡Todo el mundo de bobo! ¡Pues nada! ¡Perdí un ataque de furia del dragón! ¡Ah! ¡Ah! vale yo creo que ya ya le quité bastante vida con furia de dragón así que vamos a darle espadazo no me golpeé con el puño vale aguanto no pasa nada vale no pasa nada, todo lo tengo bajo control no estoy nervioso ni siquiera vale, tu utiliza tu pola gravitatoria no pasa nada seguro toma me equivo ahora presiono yo bobo para que aprendes que conmigo no te metes meteoritos muy bien, gracias señor del ómnice del ómnice joven por nada eso sería todo, la verdad no hay más nada que decir recibimos el ataque de meteoritos vamos a un momento aquí 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 no puedo no puedo subir no puedo subirme aquí por nada nada lo despedimos aquí así como estamos así que nada chicos ya saben pasen por la descripción vamos a mostrar vamos a mostrar el estado que tenemos toda la cosa mira nivel 102 vigor, mente, aguante, fuerza, destreza, inteligencia, fe y arcano y bueno nos faltan poquitas runas de hecho para subir otra vez algún atributo más así que nada chicos ya saben pasen por la descripción de esta vereda social les da música, les da amor y si les gustó no pueden darme el like si nos vemos en un próximo vídeo de Elden Ring donde nos enfrentaremos a un enemigo más o un enemigo menos como quieran verlo pero estaremos ahí para derrotarlos a todos hay que derrotarlos ya, ya hay que derrotarlos a todos chaido